Hoy estamos aquí porque ha habido un problema con el convenio del SISCAT, que es el convenio de la sanidad concertada. Una vez finalizado ya la negociación y la firma del convenio del SISCAT, hay un colectivo médico que estaba en la mesa negociadora que se desvincula y negocia aparte con el departamento una serie de mejoras solamente para este colectivo. A partir de aquí el resto de sindicatos de la mesa negociadora decidimos emprender acciones. Esta es la primera acción donde aquí hoy a las 11 de la mañana los representantes de la comisión negociadora, excepto a Médicos de Cataluña, los recibirá la consellera, el PSC y en Común PUDEM. ¿Qué solicitamos? Primero decimos que ha habido mala fe por parte de las patronales y del departamento y segundo lo que solicitamos es que si hay dinero para un colectivo, ese dinero se tenía que haber puesto en la mesa de negociación. Por lo tanto, a partir de aquí, ¿qué pedimos? Que nos volvamos a sentar a negociar con nueva partida económica para todas las categorías, no solamente para una categoría, ya que todos somos necesarios en la sanidad concertada. Ahora en principio estamos elaborando un calendario de movilizaciones donde ya os iremos avanzando fechas y lugares de convocatoria. Gracias por ver el video.